Enojo, molestia por la desinformación y mucha pérdida de tiempo es lo que, según la población, se ha tenido en la zona del cierre vial de los Arcos de Zapopan, en el primer cuadro de este municipio, que comenzaron las primeras horas del pasado domingo y que, hasta la tarde de este lunes, eran confusas hasta para la propia autoridad. Como es común en este caso, los primeros afectados son los automovilistas. Escuchemos a una conductora que, tras varias vueltas por la zona, no encontraba la ruta adecuada para llegar a su destino. No, pues muy mal. Tuve que dar una vuelta por acá, por atrás, para poder salir aquí. Voy aquí al CIAPA y tuve que dar una vuelta enorme. ¿Considera que hay suficiente información? No, porque normalmente yo estoy casi siempre en la computadora y me llegan alertas y no, no me llegó nada. De haber sabido, pues no me vengo por aquí. ¿Qué le diría a las autoridades? Pues que pongan más atención en eso, porque sí nos afectan bastante. Muchísimas nos están afectando. Además de los automovilistas, los peatones y los usuarios de transporte público también estaban desorientados y sin saber por dónde pasaban las rutas de su transporte. ¿Cuánto tiempo llevo buscando el camión? Pues ya tengo como media hora esperando aquí el... es un despapalle. ¿Tú sabías que iba a ser esta obra? No, yo cuando venía para trabajar, pues no, ya estaba el rollo así. Yo cuando venía, pues se me hizo tardísimo. De hecho, llegué bien tarde. ¿Qué le dirías a las autoridades? No, pues que se acomoden bien, porque está cabrón así el pedo. ¿Verdad? ¿Qué opciones tienes ahorita? O sea, ¿cuánto tiempo llevas buscando el camión? ¿Qué te han dicho? Pues que hay un centro de información, pero lo ando buscando. Ya tengo como 15 minutos buscándolo. Aunque la autoridad dispuso un operativo para la entrega de volantes informativos, esto no evitaba el descontento de la gente. Escuchemos a otro peatón. No, no, no lo esperaba. ¿Le afecta en su tiempo de traslado? Sí, sí, definitivo. Por el día de ahora sí, por el día de ahora sí hay que buscar la otra ruta alternativa. Definitivo, no nos queda otra. ¿Qué le pediría a las autoridades? Mayor información y prevenir. O sea, informar antes de que suceda esto. La queja generalizada por la desinformación es compartida también por los locatarios de la zona que aseguran no se les dijo nada como para poder prevenirse económicamente. Yo tengo un negocio, un estacionamiento público aquí de donde están los arcos, entre Andador 20 de Noviembre y Javier Mina. Y lo único que se nos informó el día viernes, como alrededor de las 6 de la tarde, nos dieron un volante informativo donde venían, lo que iba a ser un cierre, pero pues realmente nada va a ser un volante, pues no era una información como uno como locatario que pienso yo que deberíamos de recibir un poquito la información más completa.